Bienvenida a lo que es el estudio de HAC7, para mí es un gusto tenerte aquí. Y para iniciar con la entrevista, a mí me gustaría preguntarte, ¿quién es Julián Torres? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julián Torres, el director general del Boralteño. Julián Torres es un empresario de Guadalajara. Estudié en la Universidad de Univa y en la Universidad de Complutense de Madrid. Este, actualmente tenemos más de 20 modelos de negocios y los cuales pues yo soy el director. Julián, ¿qué te lleva a, ahora sí que a diversificarte más que nada, pero también a quedarte en el negocio familiar? Vi lo que es la reseña y empezaste, tú lo platicabas también abajo en esta parte de que cómo empezó tu papá, se me hace una historia muy, muy padre, pero lo que se me hace más padre es que tú como hijo adoptaras esa pasión que tuvo tu papá y que más que nada crecieras en el negocio. ¿Qué te lleva a permanecer en esta empresa familiar? Mira, yo creo que lo que me llevó a permanecer en la empresa es el sueño que tuve desde cuando estaba pequeñito y le ayudaba a mi papá. Creo que algún momento de mi vida, cuando estábamos en un puestecito en la calle, literal a pie de banqueta con una carretita como de dos metros y una lona y mi papá haciendo tacos, yo soñaba en algún día tener una gran taquería y algún día tener una cadena de negocios. Entonces, creo que lo que me hizo mantenerme es eso, el tratar de seguir luchando por ese sueño que hoy en día ese sueño ya va modificándose y ya va mutando y ahora ya no piensas en 10, en 15, ahora ya pienso en 100, en 200 puntos de venta. Entonces, creo que los sueños son los que me han hecho como que seguir en la línea y tratar de seguir luchando día a día. Empiezas con esta parte, adoptas lo que es el legado de tu familia y a qué retos te enfrentas. Ahora tú al cargo. Híjole, creo que uno de los principales retos que creo que fueron los más importantes y los que más como que me marcaron fue el cambio de mando. Eso es un reto súper importante que pasa en todas las empresas familiares. Créeme que en mi casa, mi papá que es de Arandas, Jalisco, con sus ideales de ranchero, de pueblo, el tener un hijo que iba a brincar ese mando fue lo más complicado yo creo que de los retos que yo he pasado a lo largo de mi vida empresarial porque mi papá me decía, pues antes de ser el dueño del negocio o el iniciador, pues soy tu padre. Y si soy tu padre, pues tú tienes que hacer lo que yo te digo porque soy tu padre. Entonces, el cambiar o el ir como cambiando ese mando es una parte súper difícil y creo que muchas empresas familiares ahí es donde se traban, quizás porque los papás no saben dejar ese mando. Y creo que yo agradezco mucho a mi padre, Juan Manuel Torres Hernández, que me dio la oportunidad contra todos sus principios y contra todo su sentir porque realmente era más allá de lo que él pensaba, sino lo que él sentía como padre y como decir, ¿cómo mi hijo me va a llegar y él va a ser director y por qué yo no? Entonces, creo que la humildad también de mi padre de decir, poco a poco me fue dejando que yo tomara las decisiones, creo que eso fue uno de los retos más grandes porque no te estoy hablando que fue de, ah, hoy ya vas a ser tú el director y ya vamos a cambiar. No, fue un proceso larguísimo. Te estoy hablando de cinco años, siete años en el que yo fui tomando el poder. Te estoy hablando de que yo tenía quizás 22 años, 21 años, cuando yo ya tomaba las decisiones, pero sin yo ser el director porque la figura de mi papá siempre estaba ahí, ¿no? Y él no puede decir, no, ¿cómo va a ser el uno? No, yo soy el uno, pero él toma las decisiones, ¿sabes? Sí. Entonces, era como complicado, ¿no? Hasta llegar al punto donde le dije, ¿sabes qué, papá? Pues dame chanza, yo voy a tomar las riendas, vamos a, tú relájate, tú evalúame, ¿no? Vamos a hacer un consejo de administración donde tú llegues y digas, ¿sabes qué? Esto no me gusta, esto sí me gusta, por aquí le vamos a dar, pero que sí ya nos dejes a mí y a mi hermano, que somos los que estamos en el proyecto y que estamos al pie del negocio, ya que nos dejaron trabajar como tal. Entonces, yo creo que ese es el de los retos más difíciles. Muy bien, empiezas como con esta parte, yo te veo muy seguro en decir, ¿sabes qué, papá, dame esta oportunidad? Pero en algún punto ya tú, en el mando, tomando las decisiones, no dudaste de, ay, ya me estaba como dando esta oportunidad, no sé si soy capaz. ¿En algún punto lo dudaste o dijiste, no, sabes que yo me voy a ir de lleno, sí puedo con esto? Fíjate que quizás, digo, como todo, obviamente los, los, cualquier empresario debe de saber que no todos los negocios, no tenemos una varita mágica para que todos los negocios funcionen, ¿no? Entonces, de repente hay negocios que no funcionan tan bien como otros. Entonces, quizás en esos momentos como que empiezas a dudar de, de, híjole, yo soy el director, yo soy el responsable de todo esto, o, o simplemente pasan accidentes laborales. Nosotros tenemos, uno de los, de los, eh, fuertes de nuestro negocio es el delivery. Eh, entonces, pues tenemos repartidores, ¿no? Un accidente, te atropellan los repartidores cada semana. Entonces, es súper complicado. Y hay momentos donde sí te preguntas, dices, híjole, ¿lo estoy haciendo bien? También, pero creo que, este, también para eso tenemos un equipo de trabajo. Hoy por hoy tenemos un corporativo con gerentes por cada, por cada área, no sé, marketing, contabilidad, operaciones. Entonces, también el tener estas personas con experiencia y que te den todo ese apoyo y que te den todo, todo esa, eh, esa experiencia que tienen ellos, te ayuda también a tomar una muy buena decisión. A final de cuentas, yo como director no tomo todas las decisiones. No, claro. A final de cuentas, yo pongo los objetivos, yo pongo las metas de la organización y les asigno su, su, este, su, su, su línea de trabajo y ellos tienen que entregar resultados. Y así es como trabajamos actualmente. Muy bien. ¿Cómo fue todo este proceso de expandir el negocio a llegar a todas estas sucursales que tienes? Tengo entendido que hasta el momento tienes 14. 14 como burro del teño. Ajá. Tenemos cuatro como barbataco, tenemos, eh, una que son los 25 remedios cantina. Sí. Eh, y tenemos otro modelo que son los salteñitos, que estos son modelos virtual kitchen. Qué padre. ¿Cómo fue todo este proceso de expandir el negocio y qué es ahora lo diferente que ves al momento de tú expandir tu negocio? Mira, el proceso, eh, es súper complicado, obviamente, pero es muy emocionante. A mí, no sé por qué, yo, yo me sentaba con mi hermano, eh, antes de abrir cada sucursal y nos sentábamos y decíamos, por qué, por qué, por qué nos, este, nos motiva tanto, nos traía como, como niño con juguete nuevo, ¿no? Estábamos, eh, rentando local y, y nos emocionábamos y como que esa adrenalina era la que nos gustaba. Entonces, casi lo hacíamos por ese sentimiento de emprender un negocio, como que ya se te hace vicio y así lo veíamos. Y mi hermano y yo, te lo juro que nos sentábamos y como que era como parte de un vicio. Entonces, sí es un proceso muy complicado porque te vas, este, pasando por muchos, este, problemas en cada área. Pero, creo que ya teniendo el equipo de trabajo completo y que tenemos todas las personas que nos apoyan, lo hacen ya más simplificado. ¿Consideras que cada vez que abres una sucursal nueva te enfrentas a nuevos retos o crees que son los mismos o ya es un poco más fácil el ahora sí que abrir un poquito más de sucursales? ¿O crees que no sabes aventarte otra vez? Todas las sucursales son un reto, de verdad. Hemos hecho estudios de mercado para cada punto de venta que vamos a abrir y, y a veces vemos, oye, este punto de venta, el estudio de mercado nos dice que es muy factible. Llegas y no es tan factible como creías o la venta cambió. Entonces, adicional, suma que en estos tiempos la economía y lo que estamos viviendo el día a día, la revolución tecnológica está haciendo que el mundo cambie, ¿no? Sí, la forma de consumo va cambiando. Entonces, pues imagínate que si tú ya tenías algo muy estudiado, pues todo se fue abajo porque no evolucionaste conforme la tecnología cambió. Entonces, creo que para nosotros es muy importante siempre como ir a la vanguardia o seguir las tendencias del mercado. Entonces, créeme que cada unidad de negocio es diferente y los retos son diferentes. ¡Gracias!